dos heridos en este accidente aquí entre una blanco y una una motocicleta rojo se es rojo hay dos heridos hasta el momento frente a kite beach las personas testigo aquí y que llamaron 911 se quejan porque hace ya aproximadamente una hora que no llega el 911 a dar asistencia en este lugar frente a kite beach tramo carretero sosua cabarete yo soy urani a costa y esto es cabarete sano nos encontramos aquí señores donde ocurrió este accidente frente a kite beach que puede decirnos señor buenos días tengo alrededor como de 47 48 minutos que se le pidió que viniera una una ambulancia aquí de 911 y tiene alrededor de 40 49 minutos tienen de que llamaron al 911 y aún todavía el afectado por el accidente está está ya tirado y todavía no ha llegado el 911 en parte de inteligencia que hay que llamado le hace a las autoridades para que entran desde el mejor servicio porque si es por ello cualquier gente que se hace accidente se muere cuál es su nombre sandy martínez muchas gracias y ahora casi una hora casi una hora el 911 que se llamó todavía no acude a brindar el servicio de asistencia Y aquí, frente a Kite Beach, donde ocurrió un accidente entre una motocicleta y una jipeta, aquella jipeta blanca que vemos allá. Ese accidente, señores, queremos que se habilice más, se organice lo del 911, porque dejan también morir la persona fácilmente. Así que hay que tener mucho cuidado con esto, señores. Que una persona no puede perecer solo por falta de asistencia del 911. Al fin llega la ambulancia. Qué bueno, qué bueno. Después anda la asistencia de ese herido que está ahí, pues, sufriendo con este problema después de este accidente. Esperamos que sea un poco más ágil a la hora de brindar el servicio. El gobierno que compre más ambulancia, porque, señores, si no pueden dar ese servicio rápido, que compre más ambulancia, es lo que nosotros le hacemos un llamado a las autoridades de salud que hagan esto, más ambulancia para el servicio del 911. Porque aquí, lamentablemente, no se está dando el servicio como debe de ser. ¡Gracias! Gracias.